El Porco del Mundo El Evangelio es Dios eterno a toda criatura El que creyere y se bautizare es desgrasado Y el que no creyere será condenado Los apóstoles cumplieron el mandato Y así fue que nuestra iglesia se fundó Pasando a Egipto después a Escocia Y allá un prisionero fue gracia del Cristo América llegó Le canto su palabra sin desmayar Quizá sufriendo, quizá llorando por esos caminos Primero en México, en Guatemala y Estados Unidos Palabra Santa Palabra Santa La voz de Cristo Seguimos llevando Por esos caminos Por esos caminos Por esas ciudades Para que a Cristo Muchos perdidos puedan encontrar Misioneros de la Iglesia Espiritual 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 En Costa Rica En Honduras En Honduras En Honduras En El Salvador En Argentina Seguirá y ya muy pronto Todo el continente americano 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 será abarcado por el evangelio americano será abarcado por el evangelio allá en el cielo allá en el cielo decidiremos y gozaremos por la eternidad edición en la Iglesia envito a mi hermano a orar al Señor para pedirle que nos den su bendición y danos con fe y el Señor El Señor contestará lo prometido y así lo cumplirá. Si estás orando, abre tu alma, pronto el Señor responderá tu petición. Si estás orando, abre tu alma, pronto el Señor responderá tu petición. Te invito mi hermano a orar al Señor. Si estás aquí es porque quieres platicar con Él. Te drama tu alma, abre tu corazón. Y pronto en ti sentirás su bendición. Si estás orando, abre tu alma, pronto el Señor responderá tu petición. Si estás orando, abre tu alma, pronto el Señor responderá. Tu petición. En el camino con mi Cristo. No lo pierdas, me lo dice el corazón Voy contento, soy feliz y yo me sigo Voy tomado de la mano del Señor Voy tomado de la mano del Señor Me platicaré un lugar quieto y hermoso Su presencia ilumina ese lugar Un lugar más allá de las estrellas Que yo lucho en el camino por llegar Que yo lucho en el camino por llegar Me platicaré con tristeza de las almas Son sus hijos no los quiere abandonar Y si veo o si rumbo a una de ellas Se lo hago en oración comunicar Se lo hago a mi Dios comunicar Me platicaré un lugar quieto y hermoso Su presencia ilumina ese lugar Un lugar más allá de las estrellas Que yo lucho en el camino por llegar Que yo lucho en el camino por llegar Cantaremos al Señor con alegre corazón En esa hermosa reunión Obtendrás tu bendición Obtendrás tu bendición Has venido a este lugar Al Señor glorificar Con gratitud en el alma Cantale al Señor Cantale, 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 cantale Cantale, cantale, ábrele tu corazón Cantale, 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 caro mejor al Señor Ciertamente bueno es Habitar en comunión Todos en esta reunión Cantaremos al Señor Y acuérdate muy bien Y acuérdate muy bien En tus días de juventud Debes servirás de amor Con todo tu corazón Cantale, cantale, ábrele tu corazón Cantale, cantale, cántale, 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 cántale El matrimonio por amor es lo más bello, cuando por gracia del Señor se llega a ello. Que el hombre sea una, su mujer un mandamiento, del cual Jehová siempre tendrá contentamiento. Ya no serán más dos sino una carne, que unido siempre en abundancia o en hambre. Lucharán en esta vida con tenuedo, y poder llegar al más preciado anhelo. Si Jesús es que vuestras vidas bendice, hoy deben escuchar lo que les dice. Que haya solo amor y nunca celos, que llegan ya vuestras vidas al ocaso. Donde habrán ya compartido el matrimonio, dirán ha sido un triunfo y no un fracaso. Ya no serán más dos sino una carne, que unido siempre en abundancia o en hambre. Lucharán en esta vida con tenuedo, y poder llegar al más preciado anhelo. Que llegan ya vuestras vidas al ocaso, donde habrán ya compartido el matrimonio. Dirán ha sido un triunfo y no un fracaso. Que llegan ya vuestras vidas al ocaso. Hay un pueblo dichoso por una razón, hay un pueblo confiado y no tiene temor. El motivo es que en su corazón vive el salvador, Jesucristo el Señor. Si muy triste se encuentra el cristiano, por las luchas, pruebas y dolor. Y al cielo levanta sus manos, la respuesta no se hace esperar. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. Si vienen las pruebas, si viene el dolor, epidemias y guerras, hambre y desamor. El cristiano como un leoncillo, confiado está en Jehová, el Dios de amor. Si muy triste se encuentra el cristiano, por las luchas, pruebas y dolor. Y al cielo levanta sus manos, la respuesta no se hace esperar. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. La virtud de los cielos desciende y le llena con poder de su espíritu de amor. Él es el mejor amigo. He mirado con poder de su espíritu de amor. He mirado con poder de su espíritu de amor. Solo mira con poder de su espíritu de amor. Solo mira con poder de su espíritu de amor. Todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá. Hoy yo siento que al gloriar a mi Cristo el salvador. Siento en mi alma aquella paz. Siento en mi alma aquella paz que el mundo nunca me dio. Hoy en mi alma aquella paz. Hoy en mi alma aquella paz. Tantas cosas que me dan. Tantas cosas que me dan. En sanzarte en Jehová. Todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá. Si miras mi corazón. Si miras mi corazón. Date cuenta que es verdad. Que te sirvo con amor. Y de buena voluntad. En un lugar de tierra santa. Cerca del río portal. Cerca del río portal. Cangó luchaba por un ángel. Buscando una bendición. Pregunta el ángel a Cangón. Declarame tu nombre. Desde hoy serás Israel. Pedías. Porque todo ha vencido. Pedías. 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 Rostro de Dios. Pedías. Pedías. Sitio de bendición. Pedías. Ver man. Música Cuando Cacón fue vencido, recibió la bendición Igual que él serás premiado, si es que luchas hasta el fin También nosotros algún día, vivaremos al Señor Contemplaremos esa gloria, que nos prometió Jesús Veniel, veniel, rostro de Dios Veniel, veniel, sitio de bendición Música Bendecirte, mi Dios, mi Rey Cada día te bendeciré Grande y digno eres Jehová Cada día te bendeciré Adorarte, mi Dios, mi Rey Cada día yo te adoraré Grande y digno eres Jehová Cada día yo te adoraré Tantas cosas que me das a diario Y a mi alma has enseñado a amar Por la gracia de ser hijo tuyo yo te serviré Anunciarte, mi Dios, mi Rey Anunciarte, mi Dios, mi Rey Grande y digno eres Jehová Grande y digno eres Jehová Grande y digno eres Jehová cada día yo te esperaré, tantas cosas que me das a diario, que a mi alma has enseñado a amar, por la gracia de ser hijo tuyo yo te serviré, por la gracia de ser hijo tuyo yo te serviré.